Buenos días, el día de hoy vamos a hacer un review de esta figura de Cell Esta figura ya es bastante viejita, me parece que es del 2003 Esta yo tuve la oportunidad de conseguirla en un Toys Razz Y esto es lo que se conoce como un model kit o una figura que se ensambla Entonces cuando la compré, venía con unas plantillas, como si fueran de cuadros Alguna vez todo el mundo los hemos llegado y venían las figuras Lo tenías que desensamblar de donde estaba y luego tú ibas construyendo la articulación Y luego ya lo pegabas, de cuenta así como tipo los Gundams Pero pues obviamente esto es la calidad de ahorita de lo que es como un Gundam model kit Pues no es así, verdad Pero pues para su tiempo, en lo que salió esto Eran figuras muy muy buenas articuladas Ahí todavía no estaban los figuars Pero es una figura realmente muy buena Es de esas joyas viejitas que a lo mejor se perdieron en el tiempo Ahí en internet vi que era una figura muy rara de Cell No creo, ya que me metí en eBay y vi varias figuras No encontré a Cell, pero sí veía otras figuras ahí Pero pues vamos a hacer el review de esta figura La compañía se llama Irwin Toys Ya investigando, porque con un amigo estuve platicando Que le dije, oye bro, sabes que no me acuerdo de qué marca es Si es una figura suave, me gustaría hacer su review Ya anduvimos investigando y es Irwin Toys Esa compañía estuvo involucrado en muchas figuras muy suaves de Dragon Ball Incluso si no me equivoco, fue la compañía que hizo las figuras de las películas de Dragon Ball Que andan un poquillo caras Pero vamos a concentrarnos en esta figura Entonces vamos a ver el detalle este de la cara No está mal, todavía hay polvo Este como les digo, lo tengo desde hace más de 10 años Me atrevo a decir que a lo mejor este 13, 14 años Pero pues vean, no está mal para su tiempo La articulación de la cabeza Permiten que sí se pueda mover bien Las alas se le pueden quitar Ya que se ensamblaba De hecho pues todo se le puede quitar Pero vamos a ver sus articulaciones La articulación esta pues tiene los movimientos Entonces se puede hacer para abajo, para arriba Y pues para los lados Aquí también tiene como un poquito de articulación Y pues la articulación de aquí El codo no está pegado También es una articulación aparte Pero como les digo, en su momento Estaban empezando con esta Entonces la articulación no se puede mover mucho Pero pues está bastante suave De aquí, la articulación que trae aquí Si se puede mover hacia adelante y hacia atrás Y un poquito hacia los lados Aparte hay otra articulación aquí Pues de que la permite girar Las articulaciones de las piernas Pues esas sí están muy sencillas Nomás es para adelante y para arriba Pero pues como la figura Pues pareciera como que sí puede mover Pero no puede hacer el movimiento para los lados Nomás es hacia adelante y hacia arriba Tenemos aquí una articulación En la rodilla No gira hacia los lados También nomás es hacia adelante Y tenemos también una articulación Aquí este en el pie Esto sí permite girarla hacia los lados Y hacia arriba y abajo Algo limitado La articulación aquí de las manos Este no tenía puños intercambiables ni nada Tenía una mano semiabierta Pues permite que sea un poquito hacia adelante Y hacia atrás Y moverlo en forma de círculo Y el puño cerrado Esta la escala Más o menos mide como 6 pulgadas 6.5 pulgadas Más o menos Voy a poner abajo de este video Las fotos con comparación de un Figuarts Pues para que vean Cómo se pueden ver Pero más o menos el Figuarts Le llega como Un poquito arribita del hombro Es el review de The Cell Pero pues voy a aprovechar también Este de ver a A Vegeta De la misma compañía Este pues tiene un poquito De más movimientos La armadura Es este Flexible Entonces se le mete Como una camiseta Este también Tuve la oportunidad De comprarlo cuando estaba Pues mucho más joven De hecho ahí se ve De que no le No le tallé bien O no le disminuí Para que se viera De donde lo Lo corté Del cuadro Donde estaba pegado Pues ven la cara Pues realmente Las facciones Pues son muy 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 viejas Sí Pero pues este Si tiene bastantes Este más Más movimientos Que es el Igualmente Las piernas Pues este si Tiene muchos movimientos Sí El Trunks que sacaron Que viene Super Saiyajin Tiene los mismos movimientos Este que Vegeta De hecho pareciera Que es el mismo cuerpo Nada más cambia la cara También hay un Vegeta Que tiene el cabello negro Me parece que se venía Sin Ay disculpen Que se venía Sin la Sin la armadura Pero pues el que se me hizo Más suave a mí Pues fue este En aquel entonces Que fue el que pues yo Compré Va Pues son figuras muy buenas Al Vegeta Ese si he logrado Verlo en Ebay Anda como en unos Este Veintinueve dólares Póngale que ya Con envío Como unos treinta y cinco dólares Si te gustan las figuras Vintage Pues es una buena figura Y pues No sé A lo mejor Si te gustaría hacer un Repaint Pues no te lo recomendaría Va Porque pues Pierde va La esencia de lo que es Este La figura Este viejita Pero pues está Bastante Entretenido Ok Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video